Cuando eras niño Julián Me pediste que escribiera Una canción que dijera Lo que yo siento por ti Eso no es fácil Julián Aunque escribí mil canciones Lo más bello del amor Julián Se lleva en los corazones Y este falso es para ti, para ti Julián Báilalo, disfruta da capo y coda En tu graduación Y el día de tu boda Este falso es para ti, para ti Julián Yo también lo voy a estar celebrando Desde algún rincón Te miraré bailando Música Cuando eras niño Julián Dios fue muy bueno conmigo Me dio el honor de ser Julián De ser tu padre y tu amigo Y este falso es para ti, para ti Julián Báilalo, disfruta da capo y coda En tu graduación Y el día de tu boda Este falso es para ti, para ti Julián Yo también lo voy a estar celebrando Te prometo que Te miraré bailando Música Música De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corro en mi alma Lo que estoy pensando Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo Será que al dejarte sola Y cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente Uuuu La gente rumora Un asunto importante Uuuu La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Música De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Te había acostumbrado De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas O es solo tu orgullo Que estoy lastimando ¿Será que al dejarte sola Sola Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Sola Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Lo está estrenando Amante Sola 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 Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloja Me aloja Me aloja el roce De tu piel Tu presente Tu ayer Me gusta Me gusta Todo Todo me gusta De ti De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta Tu alma Me gusta Tu alma Me gusta Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta Me gusta Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Medio despistado Pecado Pecado Fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo Y alma Como me gustas Me gustas Me gusta Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta Todo Todo me gusta De ti Me gusta Me gusta Todo me gusta De ti Me gusta Todo Todo me gusta De ti Sí, 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 sí Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí ¡Gracias! ¡Gracias! Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta Me gusta todo Todo me gusta Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta Me gusta De ti De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta amanecer pensando que me gustas Hiriendo mi felicidad Me alejo Mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio Quiero ver Ver tus ojos Respirar Tu aliento Te voy Pero te llevo dentro De mi De mi Música Música Atendiendo a tu razón Me marcho Mi cuerpo Mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo Fue el tiempo Fue el tiempo que te conocí Se me hizo vicio Quiero ver Ver tus ojos Respirar 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 Tu aliento Me voy Pero te llevo Dentro De mi Me voy Pero te llevo Dentro De mi Sé que no soy El príncipe Que soñaste Y en mi hay un altar Que es para ti Te invito a moldear Lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré Cualquier ajuste Quítame o ponme Lo que quieras Te doy Te doy mi esencia Yo quiero llevarte Acórtame O alargame Las alas Anida y vuela Siempre junto a mí Que yo no necesito Más Bengalas Si tu luz Va junto a mí Diseñame Diseñame Muy a tu antojo Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo Que jamás Nadie te ha dicho Acórtame O alargame Las alas Respeta Solamente Al corazón Que ahí Ya hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Donde tú Disseñame Oiga, en su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Oiga y si cambiamos de tema No siga por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amor otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Le amo de veras, se lo digo Oiga y en su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Hoy, oiga y si cambiamos de tema No siga por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego No, es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Le amo de veras, se lo digo